Y en Venezuela fue juramentada la nueva junta directiva que ahora será presidida por el diputado de oposición, Julio Borges, en la Asamblea Nacional. Durante su discurso, Borges anunció que en los próximos días retomará el proceso para declarar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro e impulsar elecciones generales dentro del país. Es una decisión tomada por Nicolás Maduro que en Venezuela no haya elecciones nunca más y eso es inaceptable y no lo vamos a permitir, cueste lo que nos cueste. En los próximos días aprobaremos por mayoría de esta Asamblea Nacional la declaratoria del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. Con esta decisión, la Asamblea Nacional abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles. Desde el año 2013, 100.000 venezolanos asesinados. Apenas el año pasado, más de un millón de empleos se perdieron en Venezuela. Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar. Hay expectativa entre diferentes sectores. Algunos dirigentes opositores proponen que el trabajo de los diputados se traslade a las calles para rescatar el hilo institucional. Para el líder opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky, gran parte de las sesiones de la nueva Asamblea Nacional se deben desarrollar en las calles del país. Para que sea el pueblo quien se encargue junto a los diputados de derrotar la crisis que mantiene a los ciudadanos sumergidos en la pobreza. ¿Qué tiene que hacer esta Asamblea Nacional? Convertirse creo yo en el gran articulador de la defensa de la constitución, para rescatar la constitución. Son 112, son 112 parlamentarios elegidos por el pueblo. Si el gobierno no quiere dejarnos contar, pues entonces nosotros tenemos que ejercer la protesta legítima. Y como dijo Romulo Betancur, poner al país en una gran encrucijada, que haga insostenible a la dictadura mantenerse en el poder, y que sobre todo haga inviable a quienes la mantienen, seguir apoyándola. Dirigentes opositores y diputados calificaron la renovación del gabinete de gobierno como el reciclaje del tren ejecutivo, que se quedó sin alternativas. Y algunos de los nombres que pusieron yo creo que más bien es un síntoma claro de intento de profundización de la crisis política, económica, eso es más de los mismos generales. Dos, una radicalización del gobierno, aparentemente el ala radical se impone, aparentemente el ala de Diosdado Cabello pierde fuerza y se impone el ala del madurismo en lo que es la batalla interna. Y tres, yo creo que el gobierno en víspera de unas elecciones a gobernador, que deben ser este año, está protegiendo sus cuadros. Borges desestimó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en las que asegura que llegó a un acuerdo con el nuevo presidente del parlamento. No caigan ustedes en la propia chismorrería de una persona que debería ser el primer respetuoso de la verdad, y es el primer chismoso y simplemente cizañero. Es necesario seguirle diciendo al mundo y a Venezuela que es imposible que haya paz con presos políticos. Luchen, no se dejen vencer por el miedo, no se dejen vencer por la represión. Fuerza, saquen la fuerza de su corazón, saquen la fuerza de su familia y cumplemos, vamos a cumplirle a los venezolanos. No se descarta que la Asamblea Nacional Venezolana se mude a los barrios a sesionar con el pueblo. Fuerza, saquen la fuerza de su familia.